El Sagrado Fuego Buenos días, en nombre de Vosén Producciones TV Hoy transmitiendo Se unen al igual Producciones Chupil HD Y la música Los maestros de la mariporquesta Sonora América Quienes acompañarán esta bonita ocasión Es el día recordable, acción de gracias Por parte de un Ricardo Bosé y familia Ahí para todas las familias quienes te acompañan Por ahí están ya presentes Que vienen de diferentes lugares Ahí la familia Kulapuf ya se hace presentes Estimado Alejandro Kulapuf Ya presente para disfrutar Y compartir esta ocasión Para con la familia Las personas encargadas Están ya decorando Armando Y están agregando todo lo que sirve para Que la ofrenda El regalo Se ofrezca en su momento Y estáis como Y estáis como ¡Gracias! 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 Vengan a disfrutar de esta actividad Habrá pista de baile Habrá alimentación espiritual en cuanto al Sagrado Fuego desde luego también alimentación física precisamente para todos los invitados Habrá comida para todos en medio día Os invitamos a las familias todos están cordialmente invitados Unificamos alegría y agradecimiento Con la familia Ricardo José Y para quienes visualizan la vida a través de las producciones Nos invitamos, nos invitamos ¡Gracias! 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 Por despertar las emociones por haber nacido en esta hermosa tierra de Guatemala Los sentimientos por tener en cuenta nuestra historia milenaria Nuestros colores, la indumentaria, nuestro hablar y todo Lo que podemos tener y apreciar aún en nuestra guatemosa Nuestra guatemes preciosa Ahí para la familia Tui también Presentes Recordando por el occidente Para todas las personas quienes nos acompañan Quienes también estarán Frente El agradecimiento Muy bien El sagrado fuego Agradecimientos para Manolo Al vía espiritual Al maestro A la jefe Manolo Ishkotoyan Que hoy también nos está acompañando El próximo 15 y 16 de noviembre Estaremos allá en la antigua antena De Pisco Solo a 10 De Pisco De Pisco De Pisco De Pisco Solo a 10 Pisco Ahí estaremos Gracias Por ser parte De la confianza ¡Gracias! Gràcies! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias. 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 Lindsay White. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desple Michaela. La Junta. a la Centroamerica. michael. de la Junta. de la Junta. Gracias. Un encontrándome. Agradecimiento a la familia Pocel. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por ahí vamos a esperar Parece que solicitan el acompañamiento musical Pero ya se coordinará aún con los organizadores Con los dueños de la fiesta Al igual con los maestros de la música Por ahí el agradecimiento Gracias por ver el video